¡Ay! Me asustaste de nuevo. ¿Otra vez tú acá? ¿Cómo que otra vez? Yo siempre estoy acá contigo. Acuérdate que soy Gino Connect. Bueno, menos mal que estás acá. Le hablé a mis amigos de todo lo que te ofreces y también quieres un compañero de ruta. ¿Cómo te pueden activar? ¡Uy! Eso es más fácil que tocar el claxon. Te explico. Si compraste tu Gino en el 2023 o después, puedes acceder gratis por 3 años al mundo de Gino Connect y todos sus beneficios. Después de eso, activarme es súper simple. Te va a llegar un correo con los datos para que ingreses a tu cuenta en la app de Gino Connect desde tu celular o la web. Y así de fácil le damos la bienvenida a todos los beneficios de Gino Connect. ¿Y tú? ¿Ya lo activaste? ¡Ahí voy!